En efecto, en este momento la noticia está en la unidad habitacional La Flor. Nos encontramos a la altura del retorno de La Gardenia, entre esta y Lirio, donde podemos ver que los contenedores de basura están prácticamente ya saliendo y se de control, están desparramándose todos estos, y si no fuera suficiente la cantidad de basura en la zona podemos ver hasta sillones, piñatas y otro tipo de objetos. Incluso hay un árbol de Navidad, estamos hablando ya de primavera, estamos hablando ya de abril, y hasta este momento es que están disponiendo de estos desechos. Es importante que lo hagamos de manera segura, que también tengamos en consideración que muchos de los productos que actualmente estamos disponiendo, como cubrebocas y guantes, se deben cerrar en una bolsa independiente para finalmente también prevenir que las personas que se dedican a la recolección de la basura tengan que exponerse a algún contagio, pero esto llama verdaderamente la atención, te digo, sillones incluso en los mismos contenedores. Este es el reporte que tenemos.